Gracias al Instituto Jauretche, gracias a todos los que sostienen nuestro trabajo, a la familia que acompaña, Nairobi, Merlín, mi viejo, mis hermanos y hermanas de la vida. Y este premio que lleva mi nombre es un premio colectivo, es un premio que no voy a compartir, sino que es de ellos y de ellas también, de toda la familia, de las 7.50, esa hermosa trinchera, esa radio, Pochi, Julián, El Negro, Fer, esa trinchera que estamos construyendo y sosteniendo desde hace tantos años. Y por supuesto lo quiero agradecer al maestro de maestros, a Víctor Hugo Morales, que es grande porque suma, suma poesía, suma justicia, y es más grande aún porque multiplica con su generosidad la poca grandeza que pueda haber cada uno de nosotros y nosotras. Y como ven no traje nada para leer ni tenía pensado nada para decir y hoy cuando llegué a la radio, lo vi a Víctor Hugo como todas las manianas en la puerta recibiendo las gacetillas de las obras de teatro, los primeros discos, las cartas de las angustias que circulan y circularon tanto durante estos años. Y me acordé de una pequeña historia que quiero compartir con ustedes, breve, como yo. Una historia que habla de cómo yo y mis compañeros concebimos el mundo y la radio. Todos los días llegamos, armamos un programa, después la realidad lo llevaba para otro lado, los últimos años lo llevaba para despido, fábricas que cierran, protección, son ceras, más son ceras. Pero hubo un día que nos dijeron que ese día iba a pasar otra cosa. Iba a venir a la radio Cristina Kirchner. Entonces nosotros y nosotras, felices por la noticia, Navidad, creyendo que el programa estaba resuelto, y sube Víctor Hugo con esa pila de sueños, de angustias, de teatro, de arte, y le cuento que iba a venir Cristina. Nos centramos en ese momento, y él, por supuesto, como todos nosotras, felices, porque íbamos a tener un encuentro con una gran referente de la política y del pensamiento. Y al momento, al instante, me dice, ¿y cuándo le hacemos lugar a toda esta gente? Y eso fue todo. Que podamos tener un lugar donde le demos cabida a los grandes pensadores y pensadoras de la política nacional, pero también a los que creen en el teatro, creen en el cine, creen por primera vez en grabar un disco, sufren y se acercan con su sufrimiento a la radio. Hacer una radio de un mundo para todos y para todos es un gran premio. Muchas gracias. 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 Gracias.